Hola chicas, soy la doctora Lisbeth Martínez Portugal, ginecóloga y obstetra en CAFI México y el día de hoy quiero hablarles sobre los métodos anticonceptivos. Existen diversos métodos y cada uno actúa de manera distinta. Existen los métodos a corto plazo hormonales como son las pastillas, inyecciones, parches y el anillo vaginal. Existen los de corto plazo sin hormonas como son el preservativo masculino y femenino. También existen a largo plazo con hormonas los dispositivos intrauterinos e implante subdérmico y los no hormonales a largo plazo que sería el dispositivo intrauterino de cobre y el de plata. Existen también los métodos permanentes como sería la oclusión tubarica bilateral en la mujer y la vasectomía en el hombre. Recuerda que es importante elegir correctamente el método de planificación familiar para ti ya que cada una tenemos factores de riesgos personales, historia clínica y ciclos menstruales distintos. Y si no lo hacemos, podemos correr diferentes riesgos y complicaciones para nuestra salud. Así que si deseas tener una asesoría y una orientación adecuada, visítanos aquí en CAFI México. Recuerda que de mujer a mujer cuidamos tu salud ginecológica para que vivas en plenitud.